Los demás supongo que están cenando o ahí les comparto ticket. Ok, dentro del manual son funciones muy básicas, pero aquí vamos a aprender a hacer cosillas y complementar las que ustedes ya saben. Como les dije, vimos en la clase anterior, este es el sistema, voy a producir esto. Listo, ahí, para que luego cuando ustedes vean el video, les quede súper chido. Ok, este va a ser el formato del ticket siempre. Algunas veces les va a indicar esta alertilla al inicio, nos va a cierre una ventana y ya. La parte del usuario y la clave es para cuando tengan, ustedes que ven lo del casillero, si llegan a tener un casillero y demás, pero por ahora vamos a hacer solo consultas generales. Lo demás no vamos a utilizar ni el usuario, ni la clave, ni ningún tipo de password, ni nada. Entonces, ese 2.5 tiene como tres años de estar ahí. Esa versión, a diferencia, por ejemplo, la del buce, que es el 2.0. Ya el buce sí está un poquito más depurado. Lo que les mencioné, en la parte superior, ahora están apareciendo estos mensajes que ven ahí. ¿Pueden ver ese mensaje? ¿Profe? Sí, profe. Vieras que yo iba a mandar un dúo hoy y no pude, porque la línea van no me funcionó. Yo creo que es por eso, pero digamos, es que ahí dice como que los auxiliares, pero en realidad yo no soy auxiliar. O sea, yo obviamente no soy agente aduanal. Yo te había comentado que yo los paso de los de exportación, ¿verdad? Desde el sistema de ProCommerce y yo tengo la línea van y todo eso y la firma digital, pero solo puedo transmitir los que son a nombre propio. Y no pude, o sea, tuve que decirle a una gente ahí que tenemos por estos casos que muchas veces nos pasan, ¿verdad? De algún inconveniente que hay y yo mandé la consulta a ProCommerce, pero no me respondieron porque seguramente la pasé muy tarde. Pero yo creo que era por ese mensaje de ahí arriba. Pero eso corría a partir del 24. ¿Ayer no le pasó eso? Es que hasta hoy pasé, yo casi siempre paso los dudas los viernes, porque es cuando la naviera nos pide los documentos. Y como mandan las listas de los contenedores que van a los barcos hasta los viernes siempre. Es más, de hecho, lo mandé a hacer con el agente y le pagué y todo. Y le dijeron que, o sea, me mandó el pantallazo que le mandaron de Sociedad Portuaria que todavía no estaban las listas. Entonces, para nada le pagué, pero bueno, porque hasta el lunes las pasan. Ah, ok. Bueno, en cuanto al tema de a mí si me funciona. Bueno, yo sí soy auxiliar, pero en mi trabajo utilizamos otro código de otro auxiliar. Y si estamos actualizados, entonces, ¿todo bien? Y sí, sí son. Tal vez, ojalá que no haya sido por eso, porque como ustedes son de Procomer en Export, puede ser como que un error en Avant, que a veces los archivos más sabe, ya que estamos ahí, practiquemos. ¿Sabe verificar los estados de los .pol que usted envía? Sí, en las carpetas del TICADE, ajá. Ok, no he dicho nada, entonces, entonces, verifique a ver si está cayendo el .pol. No, pero es que no, ni siquiera me deja, o sea, no me deja abrir la línea van. Ahí me la tiran desconectado, entonces, yo pienso que es por eso. Lo que pasa es que como yo no soy auxiliar, auxiliar, yo no puedo actualizar un sistema, ¿verdad? Yo pienso que eso lo debería hacer Procomer, que sería como el que nos brinda el servicio del sistema. Ajá, pero usted trabaja como con un outsourcing de Procomer, entonces, usted no debería preocuparse por eso. Me parece raro que Procomer está teniendo ese error. Digamos que los de Procomer son los más pro. Sí, va, dirás que a nosotros nos pasó eso el 24, pero fue una actualización que tuvo que hacer, nosotros usamos el del Ex para las exportaciones, y al haber esa actualización en el TICA tuvieron que hacer una actualización en el del Ex, pero eso lo hizo el Mechudo, el famoso Mechudo del Ex. No, yo ahí no conozco, es que digamos, yo solo uso el programa de Procomer, que de hecho es gratis, o sea, pero es porque solo transmito mis propios dudas, yo no le puedo transmitir a nadie más. Sí, nosotros transmitimos nuestros propios dudas, de hecho nosotros no somos agentes aduaneros, nosotros somos, tenemos firma digital y con la firma digital se transmiten los dudas por medio del del Ex, pero a nosotros nos pasó eso, de hecho teníamos siete contenedores pegados en planta porque no podíamos sacarlos, y fue una actualización que tuvieron que hacer, pero es esa misma actualización que hizo el TICA, pero tenían que hacer una actualización por la van y en del Ex, algo así, y eso fue lo que nos ayudó a pasar. ¿Podrías llamar y hacer la consulta mejor? Porque sí hay una actualización que tienen que hacer en la van. Sí, sí, sí. ¿De qué me perdí? Nada, Caro, ya terminamos. ¡Mire qué fea! Por llegar tarde, por llegar tarde. No, es que yo, algo escuché que estaban diciendo de los problemas que dio el TICA esta semana. No, pero nada, tú yo tranquila. ¿No agarré la cola? No, en realidad es como la línea van, yo creo. En realidad es con la van, es con la van, que hay problemas, sí, a nosotros nos pasó esta semana. Bueno, en mi empresa no pasó eso, no mentira. No pasa nada. Listo, y sí, puede pasar, la verdad sí, sí, puede pasar, entonces estoy todo bien, tranquilidad. Como les mencioné anteriormente, continuamos, esa es la, como que el inicio o el check-in de TICA siempre, pueden chequearlo ahí cuando tengan algún tipo de problema, que en este caso no aplica, pero hubiese pasado, o sea, hubiese pasado algún problemita como el que está pasando hoy a Ibania, y muy probablemente el TICA hoy esté pagado. Ah, no, todo bien. Listo. Ese control que últimamente lo ha tenido TICA hace como seis meses lo tiene actualizado, entonces ustedes pueden verificar ahí sobre la funcionalidad del sistema TICA. Voy a hablar a nivel general para, como si nunca hubiéramos ingresado al TICA, así que vamos a ir viendo poco a poco las cosas. Entonces, de nuevo, el botón principal del lado izquierdo, no ingresa nada de eso porque el señor lo redirige a la página. Ese botón que dice monitoreo y sistemática, les va a dar toda la información sobre la trazabilidad, solo tiene dos semáforos, no es como los aforos. Cuando se encuentra en rojo, les va a indicar aquí los datos de tubas ingresados, los que están pendientes de ingresar, los movimientos que están pendientes de ingresar, los .pol que están sin ingresar o que están en cola, para que lo tengan muy en cuenta. Ahí indica detenido, indica en el stand-by. Casi siempre está en verde, pero como todo sistema digital operativo, y en cuanto a la demanda que estamos haciendo actualmente, sobre el control, podría fallar. Falla menos ahora, antes fallaba más, sinceramente. Antes el tica se caía más. Es por eso que digamos que mucha gente no lo quiere, pero es como el medio para conseguir un fin, que es el de import o el de export, o el de internamiento temporal. Así que, queramos o no vamos a tener que utilizarlo, para verificar manifiestos, para verificar movimientos, para verificar si ya está digitado un BL, para editar muchos, muchos datos. Entonces, tomando en cuenta, nada más quería enseñarles algo, para los que me dijeron, ¡ay no! Un segundo, ya se los comparto. ¿Pueden ver el tica, verdad? ¿Lo estoy compartiendo? ¿Todo bien? ¿Pueden ver? Sí, profesor, sí. Qué gracia el marco. Entonces, en el dato, algunos me dijeron que ya tenían, del trabajo casi que listo, entonces, me dicen, si saben hacerlo de otra manera, por si acaso. Esto lo vemos más adelante, pero cuando verifican manifiestos, manifiestos, conocimientos de embarque, ¿Se pegó? No, no diga eso, porque el tica siente, no diga esas cosas, porque el tica siente. Y después digo una mala palabra, porque el tica siente y se pega más. Entonces, tengan en cuenta, que ese es el conocimiento de embarque. Si el tica me dejara, hay que dar un poquito de cariño, nada más, hay que chingar. Ahí ya. Listo. El tica está fallando, todo bien, mis datos están bien. Ok, ya, listo. ¿Pueden ver todos ahí? Ya les explico esto. Entonces, cuando ustedes ingresen en el conocimiento de embarque, el sitio está completo. Un segundo. El tica no quiere. La próxima semana les enseño eso. ahora, qué barbaridad. El tica no quiere. El tica no quiere. La próxima semana les enseño.